Para pa 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 I'm lovin' it I'm lovin' it Sé que te mueres por mi cuerpo de alambre Y es que nunca cocino, nunca tengo hambre I'm lovin' it Correr salvajemente, comportarme como un loco Fíjate en mí como yo hay poco I'm lovin' it Yo encajo bien los golpes Sigo mi instinto y voy rompiendo moldes I'm lovin' it Yo hago lo que quiero, lo demás no importa Me enrollo con la gente, la vida es corta I'm lovin' it I'm lovin' it La música está por todas partes Toco sin parar, hasta agotar I'm lovin' it Esta mañana tenía prisa, tío Me equivoqué de bus y estoy metido en un lío I'm lovin' it Yo soy yo, sigo siendo el mismo Porque no puedo elegirlo I'm lovin' it Mi coche tiene flow, un look fenomenal Si pudiera arrancarlo sería genial I'm lovin' it I'm lovin' it Ba-da-ba-ba-ba-ba I'm lovin' it